Del 25 al 27 de noviembre se realizará en Atlix con una extensión de la edición decimocuarta del Festival Internacional de Circo Clown. Tendrá una serie de presentaciones no solamente en el Zócalo, sino también en algunas colonias y juntas auxiliares del municipio. Bajo el título Métodos Naturales de Planificación Familiar, este día se llevará a cabo una conferencia en la Casa de Cultura Acapetlahuacán, misma que impartirá a una doctora egresada de la Universidad de la Habana, Cuba. La cita es a las 5 de la tarde y la entrada es totalmente gratuita. Cintia Villanueva de Camacho, presidenta del sistema DIF municipal, entregó hoy 800 despensas a igual número de familias beneficiadas. Con esto se cumplió la segunda etapa del reparto de despensas y se prevé que para enero se pueda continuar con la tercera etapa. Esto y más en Nueve Noticias.